Bienvenidos a PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día, si se fijan, hemos cambiado nuestra escenografía. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo tema. Un nuevo tema, una nueva solución integral. ¿Qué PH asesora también? ¿Y cuál es? En materia de turismo. Gracias al conocimiento y a la experiencia, podemos decir que hemos formado proyectos exitosos. Ahora bien, ¿por qué el turismo? El turismo es un motor de desarrollo económico, social, cultural, educativo y más. Por lo tanto, es importante que identifiquemos los potenciales que tiene un territorio, una localidad o, ¿por qué no?, una nación o un municipio en particular. Así que es importante para poder potenciar un destino turístico como tal que podamos identificar, identificar cómo, a nivel territorial. Por lo tanto, es importante también que estructuremos una planificación estratégica territorial basada en el turismo. Así es que, esto es la nueva temática que tenemos para el día de ahora. Pero antes que pasemos al tema, a la explicación del plan estratégico territorial, quiero recordar algo. O más bien, quiero preguntarles a ustedes, suscriptores, y los que todavía no se han suscrito, por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión en particular. Tenemos todos una meta, tenemos un objetivo en particular. ¿Y cuál es? Veamos, tenemos programado un plan de desarrollo, ¿sí? Tenemos una visión, tenemos programado objetivos, tenemos programados algún tipo de desarrollo personal, profesional, empresarial. Por lo tanto, el ahorro y la inversión es importante, es vital. Si todavía no hemos comenzado, recuerden que el momento oportuno es ahora. Así es que, vamos con la temática sobre planificación estratégica territorial. Bienvenidos a este nuevo tema. ¿Cómo potenciar un destino turístico? ¿Sabía usted que un potenciador económico y de desarrollo sostenible es el turismo? Así es. Con el turismo, se puede aprovechar los recursos naturales, culturales, históricos, la tradición, la infraestructura antigua, moderna, la agricultura, la ganadería, la gastronomía, el deporte, la religión, la salud, lo urbano, la aventura, incluso la astronomía y, por supuesto, las capacidades y habilidades de los habitantes para transformar y valorar cada elemento, ofertando a nivel interior y a nivel exterior, obtener un beneficio económico para la población y entre la mecánica del consumo responsable, práctica de turismo también de forma sostenible. Aunque en nuestro territorio hace falta cultura turística, nunca es tarde para comenzar. Esta sesión virtual te invitó a conocer sobre cómo potenciar un destino turístico aplicando la planificación estratégica territorial. Te invito a degustar unas deliciosas pupusas y, por supuesto, un café. No olvides suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, compartir para que más negocios o personas conozcan sobre estos temas, de forma gratuita y, por supuesto, like. Primer paso. Identificamos el territorio, es decir, delimitamos a nivel geográfico con todos los elementos que el destino incluye y cómo vamos a potenciarlo. Podemos decir que puede ser a nivel local, regional o municipalidades. Podemos integrar. Segundo paso. Análisis del destino, el cual se desglosa análisis del mercado turístico y las inversiones y del cual se subdivide el análisis de la demanda turística, análisis de la oferta y de inversiones públicas y privadas. Nos detendremos a explicar el análisis de la demanda para identificar el tipo de turista. Turista es el que viaja por más de 24 horas y el excursionista es el que viaja por menos de 24 horas. Entonces, ellos visitarán el destino. Esto nos va a ayudar a delimitar el tipo de productos o servicios que ofertaremos. Además, el tipo de visitante que esperamos y las expectativas que se pretenden. Para ello, debemos diseñar el instrumento. Dependerá de las circunstancias para posteriormente realizar la investigación. Dicho instrumento debe contener datos para utilizar posteriormente la información. Por ejemplo, de dónde provienen los visitantes, a qué se dedican, rangos de edad, estado civil, fecha de preferencia de viaje, con quienes le gusta viajar, familia, otros, o lo que más disfruta del viaje, motivo de viaje, si contrata agencia, operador, viaja con transporte turístico, particular, frecuencia de viaje, promedio de inversión en el viaje, si hospeda en el destino, qué tipo de actividades le gusta realizar, alimentos que prefiere consumir, qué podría mejorar también el destino. Es aconsejable investigar con visitantes potenciales o del territorio que ya posee visita. Es por eso importante delimitar el análisis del destino. De igual forma, indagar estadísticas previas si las hay. O de ser posible el apoyo de instituciones, organizaciones, asociaciones, ya sea públicas o privadas, para el diseño del instrumento de análisis de demanda y posterior validación e investigación en el área de campo. Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo. Recuerden que el desarrollo turístico es importante para una nación, sobre todo si es desarrollo turístico sostenible. Así es que hemos brindado una solución integral muy importante este día. Y por favor, no olviden suscribirse a este canal, compartir el video para que más personas o empresas puedan aprovechar estas sesiones virtuales gratuitas. Si ustedes desean mayor información sobre nuestros servicios o acompañamiento en la asesoría, acá están nuestras redes o nuestros contactos para que se puedan comunicar. Así es que ha sido este día un gusto y un placer transmitir desde este destino y potencial turístico, el cual es Chalatenango. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima transmisión. Chalatenango. 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 Chocal Nou.